Hola, ¿qué tal amigos de Vida Saludable? En este mes de abril, donde estamos festejando a las niñas y a los niños, Vida Saludable les comparte a ustedes, papás, esta opción para que compartan con sus hijos la disciplina del Karate. Nos encontramos en el Centro Holístico ARE y vamos a platicar con el senpai Sergio Yael Muñoz, quien nos va a platicar todo sobre el Karate. Sergio, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Oye, platícanos los beneficios en la salud de los niños al practicar Karate. Claro, mira, principalmente los niños empiezan a tener un sistema inmunológico mucho más elevado de lo que sería su edad natural, porque esto de hacer ejercicio los pone en un nivel como más avanzado en su sistema inmunológico. Además de que ahorita estamos sufriendo a nivel nacional un problema de obesidad en los niños. Y bueno, el Karate mantiene un ritmo de ejercicio óptimo para que el niño se mantenga en condiciones normales, incluso cuando consuma un poquito más de lo que debería de consumir normalmente. Algo que nos lleva mucho la atención también es cómo impacta en su disciplina, en su desarrollo personal. Claro. Sí, principalmente nosotros en esta institución nos basamos en eso. Nos preocupa más que la persona empiece a aprender de valores y que empiece a mejorar su autoestima, que realmente que aprenda un arte marcial. Esto de aprender un arte marcial se da después, cuando la persona ya tiene muchas cuestiones internas avanzadas. Entonces, lo primero que buscamos en los niños es que empiecen a aprender valores y claro que su autoestima aumente. En cada clase se busca que los niños consigan cumplir con valores y que empiecen a entender con la práctica el funcionamiento de estos valores y cómo se aplican ya a nivel social. ¿Cuáles serían los valores del Karate? Pues en general hay muchos. La gente muchas veces dice que el Karate da disciplina, pero la disciplina es una palabra muy grande. Realmente dentro de la disciplina se pueden encontrar muchísimos valores como el esfuerzo, la puntualidad, el orden, muchos factores que van a dar como resultado a la disciplina. Nosotros definimos como disciplina hacer lo que se debe de hacer en el momento en el que se debe de hacer. Y bueno, esto incluye que el practicante también tenga autoestima. Si él no tiene eso dentro de él, pues no va a poder realizar muchas de las cosas que requiere la disciplina. Por ejemplo, ¿los niños a qué edad pueden ya practicar Karate? Normalmente nosotros tenemos un estándar de cuatro años, pero tenemos una clase de prueba que es precisamente para ver si el niño se adapta a la clase y entonces hemos aceptado niños hasta de dos años. ¿Nos puedes compartir un poquito cómo sería la primera práctica de Karate? Sí, normalmente se busca que el niño se adapte a la clase. Se pone en la clase la mayoría de los ejercicios que se ven en general y bueno, el instructor tiene la orden de verificar que el niño trate de copiar lo más que pueda y también que mida el tiempo que el niño es capaz de aceptar órdenes. Normalmente los niños que vienen de bajas edades no son capaces de mantenerse más de media hora obedeciendo órdenes. Entonces, si el niño es capaz de superar esa media hora, se le acepta en la institución. Lo poquito que hemos visto en tu clase, hablas otro lenguaje, incluso utilizas el tambor. ¿Nos puedes platicar un poquito de ello? Sí, esta parte es importante porque de alguna manera es didáctica para los niños y es mucho más divertido. Utilizamos el lenguaje tradicional del japonés para las indicaciones generales y español para indicaciones normales. De repente se utiliza el tambor para momentos especiales y ejercicios especiales en los que es conveniente que la persona se acostumbre a un ritmo y no a una voz. Eso es muy importante y además cuando lo combinas con la disciplina, con los valores, pues logras también, hace un momento mencionabas la autoestima. ¿Cómo tú, con tu experiencia y los niños que has conocido, nos puedes platicar de algún caso en particular que hayas visto esta evolución en su autoestima? Sí, tenemos muchos casos. El caso como más significativo sería de un compañero que empezó a entrenar más o menos a la edad a la que yo empecé y era un niño que tenía sobrepeso. Él tuvo sobrepeso desde los 12 años hasta los 18 y siempre en todas sus competencias, él siempre perdía por parte del sobrepeso y también parte de que su autoestima no estaba bien por eso mismo. Sus papis afortunadamente lo apoyaron y entonces siguieron con él en las clases y en los eventos. Poco a poco él empezó a adaptar su organismo, se aceleró su metabolismo y entonces empezó a bajar de peso y él llegó a ser campeón panamericano. ¡Guau! O sea que esto es un buen mensaje para todos los papás, para a veces pues estar esta, pues un poquito de que los niños no quieran hacer ejercicio y esa podría ser una disciplina donde aparte vemos a los niños contentos, ¿no? Haciendo esa disciplina. Claro, sí. Sí, es algo que les gusta mucho y la verdad es que a veces llega el punto en el que el niño se desespera, como en el caso que les mencionaba de este joven, pero lo importante es el apoyo familiar. Ellos, los papis siguieron y entonces el niño superó esa etapa y se convirtió en un campeón. Perfecto. Pues Sergio, para recalcar y terminar esta charla, me gustaría que compartieras nuevamente los valores que tiene el karate. Sí, principalmente esfuerzo, que es algo que los va a llevar muy lejos en la vida a los niños. Puntualidad, concentración. La mayoría de los niños en la época actual no son capaces de mantener su atención en una sola cosa y el karate les ayuda muchísimo. Muchos de los niños que vienen a clases de karate nos comentan a sus papis que denotan un avance a nivel académico simplemente por el hecho de asistir a las clases. Entonces yo creo que esos serían los valores más importantes. Y aparte de ser un beneficio en la salud, también es una disciplina en su desarrollo y sobre todo en su autoestima. Claro, sí. Sí, la mayoría de los niños vienen a clases con esa necesidad de autoestima y con cada cinta que van consiguiendo el niño va sintiéndose mejor, va sintiendo que eso él lo logró por sus méritos y eso pues aumenta la autoestima bastante. ¿Nos podrías platicar Senpai? ¿Por qué se le llama así? Bueno, en cualquier otra institución de arte marcial japonesa, a los maestros les dicen Sensei, que es lo más conocido, incluso en las películas así se menciona. En la institución no lo mencionamos así porque el nombramiento de Sensei requiere de pasar un examen. Entonces nosotros como instructores se nos dice Senpai, el significado real de Senpai es alumno más avanzado o hermano mayor, que es lo que utilizan en Japón para decirle, por ejemplo, en un aula natural de clases, el que es más listo en matemáticas se le dice Senpai. Entonces aquí es una forma de tratar de decir que todos somos iguales, igual también el maestro con alumnos. ¿También hay un agradecimiento cuando termina la disciplina? Sí. ¿Cuál es? Se dice Arigato Godais Masta o Godais Masta, se puede traducir de las dos maneras, que quiere decir gracias por haberme enseñado. Ok. ¿Y hay un movimiento? Sí, el saludo tradicional en Japón, que es espalda derecha, brazos a los costados e inclinar. Ok, perfecto. Pues Sergio, muy interesante esta charla, muchísimas gracias por compartirnos. Y sobre todo hacerle la invitación a los padres de familia que vengan con sus hijos a practicar karate. Los invitamos a las sucursales del IED, cualquiera que sea en el estado de Morelos, están invitados a su clase de prueba y como escucharon hace ratito, la clase de prueba es para que el niño vea si sí le gusta y también para que nosotros determinemos si el niño es apto para la actividad. Muchas gracias. Él es el senpai Sergio Yael Muñoz. Muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes. Y recuerden que aquí ustedes pueden venir al Centro Holístico ARE. Vamos a regresar al estudio con más de Vida Saludable.